Muy buenas tardes señores pasajeros, les habla su capitán Andrea Palacios. En nombre de Conviasa y nuestra tripulación le damos la más cordial bienvenida a su vuelo 7200 con destino a Panamá. Estimamos un tiempo en ruta de dos horas a una altura de 34.000 pies. Espero disfruten del vuelo, pónganse cómodos y presten atención a nuestra tripulación de cabina. Muchas gracias. Tripulación de cabina, tomar posiciones para el despegue. ¡Suscríbete al canal! Yo soy un sueño, porque se inició como un sueño con el ejemplo que me dieron mis padres. Mi mamá forma parte de la Fuerza Armada Nacional en la aviación. Mi papá es piloto comercial, anteriormente fue piloto de combate. Ya con esos ejemplos que ellos me dieron, mi familia entera tiene algo que ver con la aviación. Mis primos despachadores de vuelo, ingenieros aeronáuticos, mis fillas tripulantes de cabina. Todos tenemos algo que ver con la aviación, ¿no? Entonces ya es como normal decidir en mi familia formar parte de este medio. Luego de graduarme en bachillerato en el 2009, entré en el mismo 2009 en el Centro de Instrucción de Aeronáutica Civil Miguel Rodríguez. Es una escuela pública. Luego de hacer una serie de exámenes, quedé seleccionada y allí me dieron una beca. Luego de que estudié allí, me gradué en el 2012. En el 2012, en septiembre del 2012, entré a Conviasa. Conviasa nos dio la oportunidad a todos los regresados de la escuela Miguel Rodríguez de poder entrar aquí. En el 2013, me manda a Conviasa a hacer el simulador de Embraer. Y luego, nada, ya llego certificada, pero como primer oficial. Y allí es donde empiezo a hacer todas mis horas de vuelo y eso. Nuestra ley de aeronáutica civil establece que para ser capitán tienes que tener 1.500 horas de vuelo y ser mayor de 21 años. Ya queda de las aerolíneas postular a los primeros oficiales o copilotos para subir a capitán. La experiencia en cuanto a los simuladores siempre fue excelente. Los instructores de Conviasa me impartieron sus conocimientos, del cual estoy muy agradecida. Y con cada capitán que volé, de igual forma. Y ya luego de toda esta formación que uno tiene, los instructores son los que deciden, en este caso, bueno, vamos a promoverla como capitán. Soy la primera capitán más joven en Venezuela, en una aerolínea, en volar un equipo de nueva generación. El aporte que yo quiero dar más que al medio aeronáutico, creo que el mensaje va dirigido hacia las mujeres, ¿no? En que no desistamos, no dudemos nunca de nosotras en cuanto a lo capaces que somos. O sea, este es un medio que se consideraba hace años de hombres y no es así. Podemos hacerlo mientras creamos en nosotras mismas. El mensaje que quiero dar es que no importa, no importa el medio en que, lo que te envuelva. Importa es el sueño que tú tengas y las ganas que tengas de cumplirlo. Eso es lo que importa. Bueno, una experiencia cómica fue que comenzando a volar el embraer, yo tenía aproximado 22 años. Y yo estaba sentada allí y llegó un señor mayor y me ve sentada y me dice, ¿Qué? ¿Tú eres la que vas a volar el avión? ¿Y mujer? ¿Tú eres una niña? Y yo, sí, buenas, bienvenido. No, 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 pero es que tú, no, 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 no puede ser, no puede ser. O sea, el señor no creía que yo siendo mujer y siendo tan joven podía volar el avión, ¿no? Entonces, nada, completamos el vuelo y luego de que terminamos el vuelo, el señor se acercó a la cabina y me dijo que, oye, que lo disculpara porque estuvo muy impresionado, pero que de verdad me felicitaba. Yo creo que la mujer venezolana nunca pierde la feminidad, ¿no? Siempre estamos arregladas, creo que es algo bonito que tenemos que destacar de nosotras. Mis compañeros, como dije al principio, tuve la suerte de tener unos compañeros maravillosos desde la escuela, que creyeron en mí, me protegen, me defienden y de verdad que son, yo estoy súper orgullosa de ellos y ellos de mí. Sí, indiscutiblemente siento que Confiasa me dio un apoyo desde los inicios, ¿no? Desde que salí de la escuela me abrió las puertas y ahora me sigue abriendo las puertas y me sigue apoyando en dar este gran paso para la mujer en general.